Hola gente amante de lo sádico y lo cabrón, estamos en God of War Brock apareció aquí de repente, no el de Pokémon, otro Brock Y... Pues veremos que chingados quiere ofrecernos ¿Eso será Uru? A ver dime cabrón, ¿qué pedo? Ooooo No mames ¡Side la allá afuera, púsenla para volver aquí rápido! Pero es un camino único, vuelven aquí y a ningún otro lado, eso sí hagan lo que hagan Nunca, 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 nunca se lancen por el borde del camino A menos que desee la muerte Sí, no creo que sea nuestro deseo Viejo ¿Qué desea? Bueno, vamos a ver Taller A ver Armadura para muñecas Cintas de antebrazo de cegador Material barato Pero resistente De uso común en los clanes de cegadores Favorece la defensa Este, barzaletes de piel de jabalí Pieza de armadura De cuero curtido, reforzado No es muy cómodo, pero aumenta ligeramente la fuerza Me gusta Bien No es un día lo que voy a ocupar Pero bueno, armadura de pecho Talismán Talismanes Los talismanes proporcionan efectos únicos Que pueden ser útiles en combate Se pueden mejorar en el taller Para aumentar su efectividad Y disminuir el tiempo de recarga De determinadas habilidades Talismán de protección resoluta Otorga una barrera invencible Durante unos segundos Cuando la salud de Kratos Baja a un nivel crítico Talismán de poder absoluto Aumenta poco la fuerza Cuando la salud de Kratos Baja a un nivel Este Ok No, esto se queda así Mejoras Acha leviatán Nope Arco de garra Nope Creo que gasté demasiado pronto Comprar encantamientos Símbolo de amenaza Un encantamiento que aumenta ligeramente Los corazones Por vitalidad Por tres Ah La recarga Clorúnico La suerte Me siento afortunado Y ya Gracias creo Ok Comprobemos entonces Este Acceso místico Taller de Brock Ok O sea Solo puedo Ok Me quedó clarísimo Y ya que No se puede ¿Verdad? Pues vámonos a la verga ya Oh la rana No sé Supuse que debía hacerlo Ok Había un cuervo de Odín Por aquí Ahí está la serpiente de Midgar Echando la hueva Ok Creo que lo veo Verga Hay mucho que ver Pero poco que entiendo La verdad A ver Yo subí de allí ¿No? O de acá vengo Eh no De acá no vengo Hay otro bote Claro Pero de acá no vengo Ups Igual y sí Yo por aquí vi Uno de los cuervos De Odín ¿Será ese? No pues no Espérate Pues no güey Juré haber visto Un cuervo de Odín Pero el bastardo Ya no está No lo veo Lo veo Lo veo Ahí No Allí 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 Hasta que le dé El chingado Madre Ok Supongo que Ahí es mi punto muerto Ya Puta madre Ok Intentémoslo Más de cerca Combato avanzado De Atreus Atreus Tiene confianza En su capacidad De combate Y atacará Físicamente A los enemigos Cuando vea La oportunidad Ayudando así A Kratos Estas habilidades Pueden mejorarse Desde la Oh Look at that Nope Va a ser tan fácil Bien niño Au Bien hecho Bien hecho Bien hecho Niño Vaya que si Y yo lo estaré En segundos Mierda Y yo lo estaré En segundos Mierda Y yo lo estaré ¿Qué? En serio Que tan difícil Es matar un ave Viejo Aquí si Necesito Algo de Puntería Bien Aguántalo Aguántalo Chinga su madre Ahí es el punto Chinga su madre Te odio Ahora le puedes dar Va niño Tú y yo Mierda Qué tan Vamos Puedo Bueno Llega de acá Más arriba No me voy De pinches Aquí Espera Ahí Viejo Lo Rosé Nada más Mi coraje Lo peor Es que no distingo Si se pasa Si no se pasa Ahí Si voy chido Si la estoy Cagando Mierda Mierda Como verga Le hago Ok A huevo Ya me tenía Hasta la madre El puto Pollo Ok Hay que encontrar Una forma Para pasar ¿No? Ok Ah Un nuevo Muelle Así De huevos Ok Pues vamos Interesante Creo que Concuerdo Con el señor Ahí hay algo Que todavía No sé Qué chingados No sé Hay un gigante ¿Yo tú? Pensé Pensé Que podía Sacarle Carne Como Monster Hunter Güey Si es un Puto Gigante Un Jotun Ya está Pudriéndose Aquí Niño Ok Ok Güey Mierda Bien Las flechas Del niño No le hacen Casi nada Au Ah Con quesos Quieres Me pedo Hijo Estoy bien Mamado El niño Es ese Más Verga Uy Se lo sacó De la Tierra Interesante Claro Que sí ¿Ah? ¿Qué es eso? Un espíritu Nos está Hablando Y también Te escucho A ti No tengas Miedo Ah Está aquí ¿Estás Muerto? Eres muy Perceptible E imprudente Ten cuidado Al encender Esos Baceros Las llamas Atraen Al aseio Y a los Caminantes De gel Como bolillas Supongo Que debemos Agradecerte Por liberarnos De una Tumba Acuática ¿Nosotros? Otros espíritus El lago De los nueve Está repleto De ellos La mayoría Puede partir De este Reino Pero los Afortunados Nos quedamos En Midgard Hasta que Nuestros asuntos Estén en orden Quizá Tú puedas Ayudarnos No podemos Ayudarte Espíritu Ah Pero ella Lo hicieron Tan solo Quería ver El cielo Una vez Más Adiós Empuñadura De guerrero Versátil Común A ver Aumenta La fuerza La defensa Y la suerte Lindo Lindo Concuerdo Ah ok Niño Rífate El niño Se está volviendo Muy muy hábil Ya me da Confianza Ok Ah no mames El niño Se la sabe Oye Es el fragmento De la clave Linguística Deberíamos Buscar más Oh Entonces Para eso Sirve Ok Romanos Digo Griegos Barco Barco Abandonado Perdido Y encontrado Bien Entonces Debo Ayudar A los espíritus Para obtener Más claves De estas No Eh Que pedo Ah Wow Me hice rico De la noche A la mañana Niño Un chicarato Es culero Veamos el Mapa Soy el Mapa Soy el Mapa Yo vengo De acá Posiblemente Acá Donde no estoy Pasando Por los Icebers ¿Te sabes Alguna buena historia Para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé Madre siempre contaba historias ¿No te contaron Ninguna cuando eras niño? Había un hombre Que conocía Hacia tiempo Sus historias Eran cortas Y significativas Suena Divertido ¿Recuerdas alguna? Hmm Había una De una vieja Y una tortuga ¿Cómo la casa de Freya? No tan grande ¿Y qué pasó? Oh Apuestan por una carrera Entre ellas La liebre está muy segura De su victoria Y es imprudente Mientras que la tortuga Se mantiene tranquila Y aplicada Suficiente Las historias Son para el bote Concentremos Sí señor Ah Pensé que Con el revés Le iba a dar Oh Look at that De aquí Puedo llegar acá Más rápido Oh Y me muestra Cosas bien Shidas Mira nada más Ok No sé si aquí Es camino por seguir O si hay Secretos ocultos Minas de No Supongo que me estoy Alejando De mi verdadero Propósito Vamos Vamos Navegar ¿Y qué pasó Con la liebre Y la tortuga La tortuga Gana Tú No eres el experto Contando historias ¿Verdad? Ajá No Y que te valga Madres Mocoso Ajá Ok No Todo lo demás Está de este lado Ok Me pregunto ¿Qué será eso? Se ve muy importante E imponente Me pregunto Si la serpiente del mundo Sabe que parte de su cuerpo Está aquí Pues Sí Digo Ahí se puede ver Que puede ver No mames Mocoso La serpiente del mundo Llega hasta aquí Te dije que era grande Tampoco es como si Se diera toda la vuelta Niño Oh Uy No En mi guardia Uy Gracias niño Brifado niño Sí Hasta yo sé que le estoy bien Supongo que quieres encenderlo ¿Puedo? ¿Dónde el bracero? Espera Ah Ya sé cómo funciona esto Ok Niño Por aquí Bien Bien Fenómenos de hielo Ustedes y yo Bien La cruz Au Yo me inclinen Hasta la pinche madre Uy pinche niño Rifado Tranquilo A ver si se arregla Ahorita Ok En los dos No funciona Me quedó claro Bien 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 Bien, niño Bien Nosotros Ragnarok ¿Necesitas algo de nosotros? Niño, solo quería volver a hablar con alguien Un deseo que acaba de ser concedido Gracias Qué simples son Remanente corrupto Legendary Remanente místico de un alma perdida en el mar Se usa para mejorar la empuñadura de guerrero versátil Oh Perfecto Ahora Antes de continuar debo ver ¿Dónde demonios? Está La otra runa para ese cofre Oh, bueno Esto ayuda un poco Sí Prífate, niño Otro Otro Bien Es posible Con mucha sincronización Lo entendí perfectamente Vámonos Otra manzana, niño Salud máxima aumentada Gracias Soy bastante bueno en esto ¿Eh? Niño Que te deje sobre ofrecer ayuda Que no Correcto Pero No es debatible Debes aprender a concentrarte Solo debe importarte nuestro viaje Pero ¿Y si pueden ayudarnos? Ese parece saber algo sobre el lago Y eso ¿Y qué ayuda a nuestra meta? Hay que preguntar para saber En eso tiene un punto No es como si Supiéramos exactamente Qué hacer, ¿sabes? O qué demonios Está pasando en este mundo ¿Una otra historia? Hmm Uno pequeño Había Un caballo El caballo quería vengarse De su enemigo Un ciervo Pero no podía matar al ciervo solo El caballo conoció a un hombre Un cazador E hicieron un trato Le permitió tomar las riendas Y montarlo sobre el lomo Juntos Mataron al ciervo Y el caballo saboreó la victoria Pero el cazador No liberó jamás al caballo Y lo hizo su esclavo Entonces vengarse le costó la libertad Espero que haya valido la pena No fue así Es como lo que pasó con Kratos Para destruir a Ares Los dioses Se aprovecharon de Kratos Y después para vengarse de los dioses Los titanes aprovecharon de Kratos Y al final Kratos quedó como pendejo Y ahorita aparece en mi casa Y es como de ¿Qué puto? Con su pinche hacha ¿No? Si a ver Me lo repites en mi pinche cara Por favor Ah, el niño Déjalo ser Kratos Déjalo ser No debes romper eso Viene un enfrentamiento Yo y mi impulso Por coleccionar y destruir cosas ¿Tiroleza? Bien, ahora que se viene Uy Uy Oh, ataques a distancia Vaya ¿Dónde estás? Te veo Ah, por favor Ah, funcionó Increíble, pero cierto Au Ah, sí Toma 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 Listo No ayuda mucho Que digamos Bien hecho, chicos Nunca creí que venía Una pelea como esa De nuevo ¿Qué quieres? Les agradezco Estos secadores muertos Me ahogaron Hace muchos inviernos Y deseaba verles Recibir Inmerecido ¿Entonces moriste Tras la inmunación? Así es Vine al lago De los nueve A saquear El templo de Tyr No subestime La severidad De la desolación Hace